Prenda querida por ahí para que lo bailen y la gocen, suena y dice En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decía sus cantares tan tristes, como danme a un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Ahí quedó esta bonita rola, prenda querida para todos ustedes En esta bonita noche, en el auditorio de Platón Sánchez